Hola que tal amigos, bienvenidos a este su nuevo espacio de locura, amores en freno, se relaja y vamos a continuar con esto que es completando el italiano y vamos a ir directamente a comida en donde nos habíamos quedado, así que vamos allá, vamos a empezar y a ver que tal la fruta en el piato, la fruta en el piato, ok, es la comida, básicamente es la comida, una banana, una banana, muy bien, y le mangia una banana, yo mangio un fagiolo, ok, perfecto, un frijol, ok, lui mangia una caramela, muy bien, perfecto, la carota, perfecto, y yo mangio, mangio fruta, fruta, yo mangio fruta, muy bien, perfecto, bastante fácil, dentro de lo que cabe, ahí está, ahora sí, estoy tomando agua, que me duele mucho la garganta, ok, vamos a continuar, ya subimos al nivel 5, no está mal, continuamos, ok, yo tengo una botella, porque no sé, yo mangio la colación, yo mangio la colación, no, colación va con seta, colación, ok, perfecto, el burro, si es burro, si es burro, la dona a el burro, la dona a el burro, ok, la mantequilla, ok, la torta, yo bebo la birra, muy bien, la cerveza, ok, el tazón, que vendría siendo el chótola, la chótola, ok, la chótola, más o menos, eh, estoy todavía practicando, pero más o menos lo llevo bien, vamos a continuar, vale, vamos a continuar, y vamos a, eh, directamente a otro, il pollo en el piato, il pollo en el piato, muy bien, no mangio formaggio, no como queso, muy bien, cada quien, la birra es una bevanda, la birra es una bevanda, más o menos una bebida, ok, la dona mangia pesce, ok, sin doblez, tu sei un cuoco, tu sei un cuoco, un cocinero, muy bien, perfecto, ok, la chena, ok, yo, un, eh, uovo, uovo, si no más no recuerdo, se escribe así, poco, tu sei cuoco, ok, tu sei un cuoco, también es otra, vale, perfecto, perfecto, no está mal, bastante fácil, bastante sencillito, van a ser, el video va a ser bastante, bastante cortito, eh, esperemos unos cinco minutos, salo mucho, eh, principalmente por tiempo, que bueno, vamos allá, la dona ha una forchita, la dona ha una forchita, muy bien, voi mangiate il pane, ustedes comen el pan, ok, o comen pan, eh, noi mangiamo, mangiamo il manzo, lui mangio l'alio, lui mangio l'alio, que vendrà siendo l'alio, el ajo, ok, yo como uva, yo mangio uva, ok, o l'uva, ok, lui mangio l'alio, lui, l'alio, ok, el ajo, o ajo, yo como el queso frito, ok, ok, yo, mangio il formaggio, ok, eh, frito, mas o menos, ok, lui a, acqua, acqua, nel o, nel, nel biquiere, nel, biquiere, vale, lui a acqua nel biquiere, a, acqua nel biquiere, a, al, acqua nel biquiere, a, acqua nel biquiere, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a ver si se pone, gracias, y con eso creo que sería todo por hoy, espero, espero realmente que les haya gustado, ya saben, si les gustó, y me gustaría que me regalara, si les gustó y aprendieron algo nuevo, me gustaría que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran, y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que es, y bueno, eso sería todo de mi parte, y nos vemos hasta el próximo video, y no olviden, sean felices, hasta la otra, bye, bye.